Bueno, buenos días a todos, otra vez. Gracias a todo el mundo por sus comentarios, por mis videos. Acaban de enviarme uno y yo le digo a ese amigo que usted tiene razón. Sí tiene razón, nosotros los hispanos hemos maltratado a nuestros indios. Todo lo hemos aprendido, al menos yo en mi caso soy hijo de anglosajón, de madre hispana. Y por desgracia, muchos de los familiares míos que ya han cambiado del lado anglosajón, me enseñaron a veces a odiar a otras personas como indios o como negros y todo eso. Lo que pasa es que yo mismo me he educado solo y yo me he tomado el tiempo de no escuchar tanto a mis familiares anglosajones. ¿Por qué? Porque nadie me puede decir a mí, ni nadie me puede enseñar a mí lo que yo ya he vivido. Es decir, usted no me va a decir a mí que no lo hemos aprendido. Todos nosotros, los hispanos, hemos aprendido esto de los anglosajones. Por desgracia, la mayoría de nosotros somos un reguero de ignorantes que no aprendemos de los errores de otras personas. Tenemos que llevarnos nuestros golpes para aprender. En el caso mío, yo me tomé el tiempo para educarme y no escuchar más las ideas de algunos familiares míos anglosajones que tenían sus hechos racistas. Porque usted sabe que la prepotencia de estas personas a veces embargan. Yo me cansé de eso. Y de hecho que son más fríos. Yo comencé a darle campo a otras personas negras, generalmente negras, indias, conocido a muchos inditos. Tiene mucha razón el que hizo ese comentario. Sí es cierto. Es cierto que nosotros, los hispanos, maltratamos muchos a nuestros indios. Desgraciadamente somos tan ignorantes, tan idiotas, tan brutos, tan animales, bestias, que no aprendemos de los errores de otros. Y se lo digo así, somos unos idiotas porque vemos todo lo que han sufrido los europeos con el sistema racista que tienen y seguimos siguiendo eso. De hecho, que en muchos países de Sudamérica siguen maltratando, es cierto. Este amigo tiene mucha razón. Y yo no defiendo a ningún estúpido que es racista en Sudamérica. Que maltratan a nuestros indios. Nada más porque los ven más pequeños o más morenos o diferentes o que hablan otra lengua o una lengua muerta. De hecho, que hay indios que son muy inteligentes. Es que son seres humanos. Todos tenemos inteligencia. Y sí es cierto. Tenemos que cambiar en ese sentido. Es que no han habido líderes. Y que la mayoría de líderes en nuestros países han sido anglosajones o españoles. Y usted sabe que no todos. Porque la verdad es que no puedo decir que todos los españoles. Porque ahí sí no conozco muy bien todos. Conozco la historia. Pero decir que conozco miles de españoles, no. Solo en YouTube que escucho que en España tratan muy mal a los inmigrantes o en las noticias. Pero yo en mi persona no lo he vivido. Pero sí creo mucha gente que ha sido maltratada por ellos. Pero aquí los anglosajones que están en gobierno en todos los países de nosotros. Que hay anglosajones. Usted ve cada anglosajón en México. Incluso en las novelas de México. Cada anglosajón francés, italiano. Porque eso es enseñado. Y a veces nosotros los que somos descendientes de anglosajones. Aprendemos. Y tenemos que ser muy capaces de cambiar nuestras ideas. Para ver el error que estamos haciendo. En el gobierno peruano, venezolano. Debe decir en Sudamérica, Centroamérica. Incluso en México. Por eso es que los indictos se vienen aquí a este lado de Estados Unidos a estudiar, a trabajar. Incluso ni saben español. ¿Por qué? Por esos mismos gobiernos anglosajones que tienen los países de nosotros. Por eso yo se lo he dicho no una vez, un montón de veces. ¿Por qué le digo? Porque yo tengo, la mitad de mi familia es anglosajona. Y la mitad española. Hispana. ¿Entiende? Yo se lo digo a ustedes. Debemos de quitar esos idiotas del gobierno. De todos los gobiernos del mundo. Especialmente de los hispanos. Que son los que han sembrado ese tipo de cosas en la mente de nosotros. Incluso somos educados así. Los libros. Todo viene con mucho con cosas anglosajona. ¿Entiende? El racismo viene en la televisión. Por eso le digo yo a ustedes. No hay peor gente que los mismos publicistas. Que son los que hacen los comerciales. Los temas. Ponen una flaca anglosajona. Lo más linda y hermosa. Machita. O pelo negro pero blanca. Y hablando sexy. Y todo eso. Y rechazando a un hombre porque ella está guapa. Y no sé qué. Esos tipos de comerciales. Que los publicistas. Idiotas publicistas. Porque son unos idiotas. Lame y huevos de. Perdónenme la palabra. Lame y culos de anglosajones. Por eso le digo. En los países de nosotros. Los anglosajones son los que tienen el poder. Si usted ve a un gobernante. Es poco el que es. Es netamente. Descendiente de indígena. O español. ¿Entiende? Español. Pues porque nosotros tenemos un linaje español. Y no podemos negarlo. ¿Entiende? Ellos. Y los españoles nos niegan. Porque tal vez son medios. Medios españoles. Pero la desgracia es que ellos. No pueden negarlo. Nosotros hablamos español por los españoles. O el castellano. Y muchos de nosotros aprendimos. Bueno. Yo ya no. Gracias a Dios he cambiado. ¿Por qué? Porque he conocido gente tan buena. Tan linda. En esas personas que nosotros desplazamos. Y que llamamos inferiores. Y. Yo les digo a esa persona que dijo eso. Si es cierto. Y yo le doy la razón. El hispano tiene que cambiar. Y. Enriquecernos. Con. Con. Descubriñar. Lo que nos puede darnos los indígenas. Que. Eso es lo que yo le digo. Es que. Nosotros luchamos por nuestros derechos. Pero nos olvidamos que nosotros maltratamos. Es como yo le digo a ustedes. Los italianos aquí. Eran. Vienen con. 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 Con hechos racistas. Son racistas. Pero. Lo aprendieron. Sus padres. Que vienen desde el imperio romano. Enseñando eso. Entiende. Pero. Nosotros tenemos que. Los hijos. De los hijos. Tenemos que aprender. A. A aceptar a las personas. Lo que pasa es que. Que. No somos tan inteligentes. Como para votar eso. Y hacerlo. Desplazarlo a un lado. El sistema racista. Entonces. Vemos que eso. Ha creado. En toda la humanidad. Rencores. Muchos rencores. Entonces. Ese amigo. Que me. Me mandó ese. Comentario. Si es cierto. No se lo niego. Pero yo voy a ser una de esas personas. Que voy a luchar. Para que eso se acabe. Y usted. Que está de acuerdo conmigo. Y muchos más hispanos. Que conocemos esto. Que si. Si sacamos el tiempo. Para. Para. Para enseñarnos a sí mismo. Queremos. Tenemos que cambiar eso. Y no seguir los pasos de los anglosajones. Porque eso. Lo que hace es crear. Racismo. Entiende. Nosotros podemos hacer el cambio. Como dicen los mexicanos. Si se puede. Se puede. Porque. Porque. Tenemos que dejar eso. Porque eso no ayuda a nada. Aprendamos de los europeos. Un continente tan más pequeño. Que el de nosotros. Y vivieron toda la vida en guerras. Matándose. Quien sabe cuantas espadas. Se tragaron muchos. Y cuantas guerras. En miles de anglosajones. Han muerto. Israelíes. Ay men. Israelíes. Y todavía los israelíes. No aprendieron. Los israelíes no aprenden. Son racistas también. Es que el racismo. Es un. Una enfermedad. Es un. Un cáncer. En la. En la. En la humanidad. Que debemos de. Erradicar. Uno por uno. Nosotros. Individualmente. Quitarlo de nuestra vida. Para vivir mejor. Y así va a cambiar la humanidad. Gracias. Gracias.